Muy bien, jóvenes. Bienvenidos a un video más de anatomía y fisiología. Mi nombre es el Dr. Paul Ehrich y el día de hoy vamos a continuar viendo sistema tegumentario hablando de la fisiología del condón de la piel. El condón de la piel va a estar dado mediante tres factores. El principal de ellos será la melanina y nosotros dos nos van a dar ciertas tonalidades como serán la hemoglobina y los carotenos. Ahora, la melanina por mucho va a ser el principal encargado de en color de nuestra piel. La melanina va a tener dos principales formas, eumenanina y feomenanina. Existen algunas literaturas que consideran a la tricosiderina como un tercer pigmento, aunque realmente este deriva de la feomenanina, únicamente que se negra hierro. Pero para fines de esta clase vamos a decir que son las eumenanina y feomenanina. Ahora, en color, por lo tanto, va a ser consecuencia de la cantidad de pigmento que es producido y que es transferido por los melanocitos a los queratinocitos, no tanto por el número de melanocitos en sí. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los melanocitos pueden interactuar con la melanina y van a tener distintas concentraciones tanto de eumenanina como de feomenanina. Mientras que la eumenanina es de un tono prácticamente negro, la feomenanina da un color mucho más claro. Y la combinación que establezca el melanocito entre la eumenanina y la feomenanina que va a estar disponible a su vez en base a nuestra genética predeterminada, es lo que va a condicionar el color de piel, el color del cabello y el color del iris de los ojos. Porque esas son las partes donde va a participar la melanina para poder conorear esas estructuras. Ahora, el melanocito entonces sintetiza esa melanina, esa combinación diferente que va a otorgar en distintas tonalidades y se lo va a pasar posteriormente al queratinocito. Es decir, el melanocito como tan directamente nada más va a ser en proveedor. ¿Sale? En que va a llevar la sustancia y que le va a expresar va a ser en queratinocito. ¿Sale? Ahora bien, vamos a tener a los lunares, por ejemplo, los cuales van a ser considerados como proliferaciones benignas y localizadas de melanocitos. Lo que explica por qué esas zonas delimitadas van a ser de un color hiperpigmentado, es decir, un color más oscuro que el resto de la piel, porque son conglomerados de estas células y por lo tanto están aportando mayor cantidad de melanina a los queratinocitos que se encuentran alrededor. Ahora, ¿cómo se va a sintetizar la melanina? La melanina va a ser el resultado de la tirosina cuando sufre una modificación por la enzima tirosinasa y ya se va a convertir en melanina. Va a quedar almacenada dentro de una célula llamada melanocito, dentro a su vez de una vesícula que se va a llamar melanosoma. El melanosoma va a ser como un paquete que contiene melanina y mientras esté en melanocito en el estrato basal y algunas partes también en el estrato espinoso, el melanocito va a extender unos pseudópodos, así como podemos ver acá en la imagen, y le va a decir a cada queratinocito que está a su alrededor, antes de que el queratinocito emprenda su jornada hacia el estrato córneo, le va a decir, amigo, quédate con esto. Y le manda una vesícula de melanosoma para que se quede en el interior del queratinocito y ya desde acá no empieza a teñir para que de esta manera los queratinocitos que vayan subiendo ya estén teñidos y de esta manera expresen el color que va a tener la piel. Ahora, ¿cuál es la función que tiene la melanina? Porque en la naturaleza nada es estético, todo se hace por una buena razón. En este caso, la melanina va a envolver principalmente el núcleo de los queratinocitos que todavía están vivos en esos estratos para proteger al ADN, ¿sale? Acuérdense que los rayos ultravioleta son radiación, son energía, y si tiene contacto directo mucho tiempo con una célula, esa célula puede llegar a dañar su ADN y esto podría condicionar mutaciones que podrían culminar en cáncer. Por lo tanto, la función que va a tener la melanina es proteger, es como que si le pusieran una sábana a un objeto que no quieren que le pegue el sol y de esta manera el núcleo queda brindado en contra de los rayos del sol y de esta manera el ADN ya no se va a dañar. ¿Y quién es el que va a recibir entonces el sol? Ah, bueno, la melanina por su color va a proteger al núcleo y en vez de que el sol no reciba el núcleo, no va a recibir el propio pigmento de la melanina, ¿sale? Es por ello que aquellas personas que son de un color de piel más caucásico van a tener menos tolerancia a la luz del sol, van a quemarse más rápido porque precisamente no presentan la melanina en unas cantidades adecuadas y ello explica ese fenómeno. Ahora, otro tipo de situación que puede condicionar modificaciones más que de en condón de la tonalidad de nuestra piel va a ser la hemoglobina. La hemoglobina va a ser el resultado de la unión del grupo hemo con el hierro y vamos a tener que la hemoglobina a su vez va a darnos en tono coloradito que tenemos algunos, ¿sale? No importa en condón de piel que sea una persona, una persona puede llegar a estar pálida o no puede llegar a estar pálida y esto va a ser directamente proporcional a la cantidad de hemoglobina que esté pasando. Por lo general una persona cuando se pone pálida es porque los vasos sanguíneos de su dermis hacen una vasoconstricción y por lo tanto no hay suficiente sangre circulando en esas estructuras lo que hace ahora que se vea más pálido, ¿sale? Ahora bien, la hemoglobina va a sufrir también distintas transformaciones en su proceso de degradación pasando como por ejemplo en hemociderina que va a obtener un color marrón o en pigmentos biliares que va a obtener un color vernoso amarillo que es una explicación de la serie de cambios que puede llegar a sufrir un hematoma que nosotros nos golpeamos, nos quede morado y vemos como a medida que va pasando los días va cambiando de color. Ah bueno, esto pasa porque la hemoglobina también sufre estas transformaciones y eso es lo que explica por qué pasa de marrón a verde amarillo y así sucesivamente. ¿Vale? Ahora, por último vamos a tener a los carotenos. Los carotenos van a concentrarse principalmente en lo que va a ser en la palma de las manos y en la planta de los pies. Van a ser precursores de la vitamina A que es en retinón en cual tiene mucha utilidad en la fisiología visual y va a condicionar un tono amarillo anaranjado en las plantas. Los carotenos los podemos encontrar principalmente en las zanahorias y dependiendo de la dieta eso explica porque algunas personas tienen sus palmas de las manos y sobre todo en los pies nigeramente más amarillas que otras. ¿Vale? Esta concentración del caroteno no es nociva. Es muy raro que haya un exceso de caroteno y que pudiera llegar a ser tóxico. Sí hay casos descritos en la literatura pero verdaderamente no es algo que se tenga muy contemplado. Ahora bien, esto es respecto a las tinciones naturales, fisiológicas. Nosotros también podemos usar otro tipo de tinciones en nuestro cuerpo como por ejemplo los tatuajes. Los tatuajes lo que hacen es colocar un pigmento vegetal que se va a fijar en la dermis. ¿Sale? Directamente en la dermis. Por lo tanto va a dejar una cicatriz y eso hará que sea permanente. Existen también los tatuajes temporales o tatuajes de hena y es precisamente porque en un tatuaje de hena el pigmento se va a quedar únicamente en la epidermis. Y cuando se queda en epidermis, dado que en epidermis se renueva cada 35 días, un poquito más, un poquito menos. Eso explica por qué esos tatuajes esternos o temprano se van a terminar cayendo. Y aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una carotenosis, tiene exceso de caroteno en su palma y como ustedes pueden ver se ve ligeramente amarillento y una palma de alguien que no lo tiene. ¿Sale? Normalmente en ausencia de signos y síntomas este dato no tiene relevancia clínica. ¿Sale? Y bueno chicos, de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que no hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.